Y a esta hora nos conectamos con la actividad presidencial de esta jornada. Veamos. Y a esta hora nos conectamos con la actividad presidencial de esta jornada. Y a esta hora nos conectamos con la actividad presidencial de esta jornada. La dinamización de la economía como parte de la economía digital 100%. El ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Se apunta a estimular el desarrollo del aparato productivo del país a través del financiamiento con la banca pública y privada. Así ha sido una de las líneas estratégicas del gobierno bolivariano y del plan de la patria. Ya vemos entonces al presidente de la República saludando a todos los presidentes de instituciones bancarias, superintendentes también presentes aquí en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. En esta jornada de trabajo que está trazada en lo que han sido estas políticas públicas para el fortalecimiento de la nueva economía productiva. Buenas tardes a todos y todas en esta reunión en el marco del Consejo Nacional de Economía. Con la presencia de las más altas autoridades de la banca pública y privada, bienvenidos, bienvenidas. Señor presidente del Banco Central de Venezuela, profesor Calixto Ortega. Antonio Morales, superintendente de las instituciones del sector bancario, SUDEBAM. Señor Carlos Herrera, superintendente nacional de valores, SUNAVAL. Señor José María Nogueroles, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, bienvenido. Compañera vicepresidenta ejecutiva, ministra de finanzas, compañero Tarek Al-Aizami, vicepresidente de economía y ministro de petróleo, primera combatiente, Silvia Flores de Maduro. Bueno, tenemos esta jornada de trabajo, importantísima, porque, bueno, ya llegamos a 2 de febrero, 2 de febrero del año 2022. Hoy es 2, 2, 2, 2, 2, 2. Primera vez en la historia de esta era cristiana que coincide. Lo recordé a las 2 y 22 de la tarde, que era 2 del mes 2 del año 2022. Quiere decir que es una fecha cabalística para buenos emprendimientos y, en todo caso, en materia económica. Hemos ido amalgamando a las instituciones, a un conjunto de políticas públicas, a un conjunto de acciones e iniciativas para ir saliendo adelante en medio del embate económico que el país ha sufrido a lo largo de los últimos 5 años, por lo menos. Hemos ido avanzando paso a paso para estabilizar el país y tomar la senda del crecimiento económico sostenible, del crecimiento de la economía real, de la economía que produce bienes, servicios y riquezas. Como lo dirían los economistas aquí presentes, nadie es perfecto. Los economistas saben la importancia que tiene para Venezuela el desarrollo y el crecimiento sostenible, paulatino, progresivo, sostenido, de la economía real. Bueno, hemos puesto nuestra atención en los 18 motores de la agenda económica bolivariana. La economía tiene tiempos más alargados en los desarrollos históricos. La política a veces tiene los tiempos más acelerados. Y en el campo de lo social también los procesos para bien y para mal son acelerados. Los procesos sociales para la superación de la pobreza y la miseria han tomado ritmos acelerados entre los años 2004, 2014. Y ahora están tomando un nuevo ritmo, nuevo ritmo para mantener los índices positivos de Venezuela y avanzar hacia los planes que nos propusimos en otras condiciones económicas de miseria cero, pobreza cero, que lo alcanzaremos. Elevando los niveles de inversión social, de igualdad en el acceso y en las oportunidades de la vida. Y a nivel económico los ritmos son a veces, bueno, más lentos. Yo empecé a construir la agenda económica alternativa en enero del 2016. En condiciones que proyectaban muchas dificultades políticas. Comenzaba una era de conspiraciones políticas muy activas. La oposición extremista había ganado las elecciones parlamentarias. Y prometían incendiar el país con todos adentro. Y prometían hacer rodar mi cabeza y exponerla en la plaza pública en tres meses. Y prometían, prometían y prometían el caos, la polarización, el enfrentamiento. Desde una base de poder, bueno, fundamental para el país, el Parlamento, la Asamblea Nacional. Habíamos perdido la Asamblea Nacional. Y yo lo dije en enero del 2016. Nos quieren imponer un proceso de desestabilización. Y nos quieren imponer un proceso de regresión económica. Vamos a concentrarnos en construir una agenda económica para el país. Nadie podía pensar en ese momento, enero del 2016, lo que íbamos a pasar. Los ataques a la economía, a la moneda. Los ataques luego con las sanciones criminales a la actividad vital del país, el petróleo. La industria petroquímica. El oro. Y los impactos catastróficos que tuvo para el país en los años 19, 20, todas las medidas, más de 400 medidas, llamadas medidas coercitivas unilaterales. Sanciones criminales contra toda la economía nacional. La agenda económica bolivariana nos permitió tener un rumbo. Mantener los motores económicos encendidos. Y buscar el camino para que cada motor fuera encontrando su ritmo de crecimiento. Fuera resolviendo sus propios problemas de carácter logística, de financiamiento, tecnológicos, de repuestos. Y así, bueno, hemos ido dando pasos importantes. Está empezando el año 2022. Estamos hoy el 2, 2 del 2022. Preparémonos para el 22, 2, 2022 también. Día cabalístico. Y podemos hoy decir que el año 2021 fue un año de buenas noticias económicas para toda Venezuela. Para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. El año 2021, primer año de crecimiento modesto, pero significativo, de la economía productiva, de la economía real de Venezuela. Fue el primer año de crecimiento. Y decir la noticia de un año de crecimiento es decir buenas noticias para todos y buenas noticias para todas. Así que este año hemos arrancado con mucha fe, mucho optimismo, estudiando los escenarios económicos, estudiando las decisiones, las medidas que hay que ir tomando para incrementar el crédito, para democratizar y expandir el acceso al financiamiento, para el trabajo, para el desarrollo, es algo fundamental para nuestra economía. Por eso el Consejo Nacional de Economía, su directora principal, la vicepresidente de Economía y además ministra de Finanzas, bueno, ha desarrollado una ronda de diálogos, de consultas con todos los sectores económicos nacionales. Ha desarrollado un poderoso proceso de comunicación, diálogo, consulta con la banca pública, con la banca privada, con el Banco Central de Venezuela, que lleva las riendas de la política bancaria, crediticia, monetaria, fiscal del país. Y a partir de allí, bueno, ha surgido un conjunto de acciones que también a su vez se traducen en buenas noticias para empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedoras. Oído al tambor, buenas noticias de acceso a crédito, de acceso a financiamiento. Tenemos que expandir para que un país consolide la dinámica virtuosa del crecimiento, de la economía real, de la expansión de su mercado interno, de la producción de bienes, servicios y riquezas, necesita que el capital, que el dinero se mueva, que el dinero llegue a los sectores que quieren producir, que el dinero circule de manera virtuosa para que impacte las capacidades productivas de todos los sectores, grandes, muy grandes, medianos, pequeños, muy pequeñitos. Por eso hablamos de todos los sectores empresariales del país, públicos, mixtos y privados. El acceso directo al crédito, con buenas experiencias, con buenas prácticas crediticias. Vamos a tomar un conjunto de decisiones en los procesos de diálogo que se han dado, ya se ha avanzado. Le he pedido a la vicepresidenta ejecutiva, al vicepresidente de Economía, al Consejo Nacional de Economía, que actuemos a tiempo, toda medida tomada a tiempo y de manera correcta debe impactar en los ritmos del desarrollo, del desenvolvimiento y del crecimiento económico de este año 2022. Porque el año 2022 tiene que ser año de consolidación, de crecimiento de la economía real, para ir recuperándonos, para ir restañando las heridas económicas que tiene nuestro pueblo, para ir generando la riqueza que sustente la recuperación verdadera y real en este año 2022 de los ingresos de los trabajadores, de las trabajadoras y de la familia venezolana. Es un elemento central del esfuerzo de creación de riqueza, recuperar el salario de los trabajadores y las trabajadoras, en el mismo marco de la recuperación de una economía distributiva, de una economía que genere igualdad y justicia social, de una economía que genere felicidad social, solución de problemas, satisfacción de necesidades. Para eso es la economía venezolana, para satisfacer las necesidades de todo un pueblo, sin que nadie se quede por fuera, que nadie se quede atrás, que nadie se quede por fuera, que todos seamos incluidos en el crecimiento económico de los años que están por venir, en la creación de riqueza para todos y para todas. Una economía virtuosa, con perspectiva socialista, cristiana, humanista, con perspectiva grande. Hacia allá tenemos que dirigirnos y hacia allá vamos a llegar. Este año 2022 no hay elecciones, el año 2023 no hay elecciones. Tenemos dos años que hay que aprovechar, más de 24 meses, aprovecharlos para concentrarnos solo en la agenda económica, de crecimiento, de expansión, de desarrollo, de corrección, de renacimiento de la economía nacional, de renacimiento de una nueva economía. Una nueva economía que ya se ve en el horizonte. El sector bancario es fundamental. Si hablamos de una nueva economía, tenemos que hablar de un nuevo sector bancario del país que sepa identificar los nuevos motores de crecimiento, que sepa identificar los nuevos sectores de desarrollo y que vaya a la búsqueda de esos nuevos sectores para, en una relación virtuosa, generar crecimiento, desarrollo, expansión de fuerzas productivas. Ahí hay que jugar un papel decisivo. El sector bancario tiene que jugar, tanto público como privado, un papel decisivo en el financiamiento del desarrollo de la nueva economía postpetrolera, en el marco de una economía de guerra, que todos sabemos que aún persiste, porque persisten las 400 medidas de sanciones criminales contra la economía del país. Y nosotros nos hemos propuesto, de manera muy firme, crecer, desarrollarnos, satisfacer las necesidades de un país y de un pueblo, con sanciones o sin sanciones. No depender de las mal llamadas medidas coercitivas unilaterales, de las sanciones criminales, depender del trabajo, de la inteligencia, de la estrategia económica, del esfuerzo propio, de la tecnología. Hoy por hoy el acceso al conocimiento y a la tecnología para el desarrollo económico es transversal al mundo que estamos viviendo. Las brechas que existieron desde el punto de vista tecnológico, económico, industrial, entre el llamado mundo desarrollado y nosotros, esas brechas por las nuevas tecnologías de la información están knock-out. ¿Cuánto se ha avanzado en los nuevos sistemas de pago digitalizados con tecnología nuestra? Trataron de hacernos trastabillar los sistemas de pago. ¿Recuerdan ustedes, verdad? Recientemente, el año pasado, nos hicieron un ataque masivo contra todo el cerebro y los sistemas digitalizados del Banco de Venezuela, desde el exterior. ¿Y quién recuperó al Banco de Venezuela? ¿Quién lo estabilizó? Mentes venezolanas, ingenieros venezolanos, Made in Venezuela. Así que Venezuela lo tiene todo, en conocimiento, en tecnología, en capacidad, en voluntad, para salir adelante. Todo, todo lo tenemos, señora vicepresidenta. Usted lo sabe. Todo lo tenemos, señor vicepresidente de Economía. Tarek Aysami. Todo lo tenemos. Hay que combinar las cosas y continuar en una relación positiva de ganar-ganar. Tenemos que aprovechar dos años sin elecciones. 2022 no hay elecciones. A menos que nosotros inventemos alguna consulta pública. Y no lo vamos a hacer. 2023 no hay elecciones. Ni de gobernadores, ni de alcaldes, ni de presidentes. Son dos años de concentración en el esfuerzo nacional de la clase obrera venezolana que me escucha, de los trabajadores y las trabajadoras, de los emprendedores y emprendedoras, de los empresarios y empresarias, de todos los sectores de la vida económica del país, de todos los actores de la vida económica del país, concentrados en recuperar, desplegar, desarrollar las capacidades del país en lo económico de crecer. Crecer y crecer. Y para crecer hace falta, como para una máquina, un motor, puede un motor moverse sin aceite. Hace falta el aceite que vaya lubricando. Y hace falta el aceite de mayor calidad posible. Que vaya lubricando los motores, la maquinaria económica, el despliegue de las fuerzas productivas. Venezuela sí se puede. Lo estamos demostrando. Y nuestra perspectiva es un crecimiento estable, mediano, por lo menos para lo que resta de esta década, 2022-2030. Por eso, señores banqueros, yo lancé las tres R punto NETS R 2030. Rumbo al 2030. Crecimiento 2022, 2023, 2024, 2025, 26, 27, 28. Para lograr recuperar todos los sectores con esfuerzo propio. todos los sectores. Y lograr inclusive expandir la inversión y el desarrollo a nuevos sectores de la nueva economía no petrolera. Consolidar el crecimiento en el campo, en la producción de alimentos. Y que Venezuela se autoabastezca de todos sus alimentos y Venezuela, como ya empieza a convertirse, exportadora de alimentos al mundo. paso a paso, todo se va logrando de manera armónica si utilizas bien las dos manos. Por un lado, satisfacer las necesidades internas en alimentación y aparejado ir paso a paso construyendo las rutas de exportación hacia el mundo, hacia el Asia. El poder económico del Asia, que es la región vanguardia en el mundo para el siglo XXI. El Asia y China. Asia, ya tenemos todas las puertas abiertas. Otro mundo ha nacido y ese otro mundo ya está articulado a nuestro país. Consolidar el crecimiento toda la industria venezolana. La industria venezolana me consta porque permanentemente estoy en contacto con los industriales del país. La industria venezolana cuenta con un aparato tecnológico productivo de muy buen nivel. No pudiera decir de primer nivel del mundo. en algunos casos sí, pero en otros casos de muy buen nivel comparado con América Latina y el Caribe. Esa industria se mantuvo en 10% de producción, 15, 20. Tiene un potencial gigantesco en la producción para el mercado interno, como lo está haciendo en la expansión que hemos visto del comercio y el mercado interno como para el mercado exterior. Y generar platica, recursos, riqueza, monetaria, platica, dólares, euros, rupias, rublos, yuanes, para ser invertido en la seguridad social y en la vida social de nuestro pueblo y en la economía. Avanzar en la consolidación de todos los sectores productivos, del turismo nacional, del turismo internacional y avanzar en el desarrollo de una poderosa banca bien coordinada, bien dirigida, que tome sus decisiones por consenso en base al interés del país, en base al interés del ganar-ganar de la economía para todos los venezolanos. Métodos de diálogo, métodos de consenso, métodos de entendimiento, métodos de acción conjunta. Por eso agradezco mucho que hayan aceptado la invitación acá al Palacio de Miraflores, al Salón Nayacucho, hayan aceptado esta invitación a los banqueros privados del país, a la Asociación Bancaria de Venezuela, para que podamos ver los mecanismos que vamos a implementar tempranito en este año 2022 para democratizar el crédito, para que el crédito llegue a todo aquel que lo necesite para expandir su capacidad productiva. Atención a todo aquel venezolano, a toda aquella venezolana que tiene sus proyectos desde emprendimientos pequeños, familiares, comunitarios, o que tiene sus proyectos de expansión, de recuperación de industrias que aún no han sido recuperadas, o de expansión de la capacidad productiva de la industria del agro que tiene esa capacidad de crecimiento, vamos a estar vigilantes de que las medidas que vamos a anunciar hoy verdaderamente impacten positivamente en la democratización y el acceso al crédito a tiempo para todos los factores productivos del país. que llegue el aceite a lubricar cada motor y a permitir que el motor pueda ser acelerado de manera paulatina, progresiva y segura hacia el crecimiento 2022-2030. Propongámonos grandes metas para este año 2022 y propongámonos grandes políticas y grandes metas rumbo a una década de crecimiento que necesita la economía de Venezuela para el bien de todos y todas. Yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, además, ministra de finanzas, plenipotenciaria, bueno, hiciera un resumen a todos y a todas sobre lo que se ha conversado, sobre los consensos y sobre las medidas que vamos a adelantar para democratizar el crédito en el país. Por favor, vicepresidenta. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, queríamos aprovechar en su nombre y con usted aquí presente las reuniones que hemos sostenido con el sector privado de la banca y con nuestra banca también, por supuesto, porque a través del Consejo Nacional de Economía hemos podido entablar un diálogo muy efectivo y muy constructivo. Yo informaba al presidente de la República muchas propuestas que ustedes elevaron a esta mesa de trabajo. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con el encaje legal, que constriñe la actividad crediticia y que, bueno, a partir de los anuncios que hará el presidente de la República vamos a ir a un proceso progresivo de flexibilización en esa dirección. Viendo, por supuesto, el impacto, como lo hemos conversado, no podemos salir de una forma desaforada sino hacerlo progresivamente y que eso, sin duda, vaya impactando de forma positiva la actividad productiva y el desarrollo nacional. Otro aspecto también que ha planteado la banca, presidente, tiene que ver con la expansión del crédito. La labor natural del empresariado de la banca es prestar dinero, la expansión del crédito, pero también una necesidad de los distintos sectores de la economía, de los distintos motores, como usted bien ha dicho, de la agenda económica bolivariana, los 18 motores. Uno de ellos es un motor reciente que se creó por ley en octubre del 2021, es el motor de los emprendedores y se van a ver también beneficiados con esta política de expansión. Así que, un aspecto que también fue presentado en la mesa de trabajo tuvo que ver con la consolidación del bolívar digital, consolidar nuestra moneda nacional y también los medios digitales. Ahí Venezuela ha ido incrementando el desarrollo de todos los mecanismos electrónicos, de pago, la digitalización de la banca. Hay bancos privados y bancos públicos que presentaron proyectos especiales de cómo se ha venido incrementando toda y afianzando las plataformas tecnológicas para consolidar el bolívar digital. Así que, a pesar de que este es un sector y lo hemos constatado, muy afectado por el bloqueo criminal, afectaron las corresponsalías internacionales de los bancos, a pesar de ello, la banca nacional, tanto pública como privada, ha dado respuesta a ese bloqueo. Es un sector de la economía que también se ha emparejado en ese proceso de resistencia y en el 2021 en un proceso también de crecimiento. Y cómo estos anuncios que usted dará se van a incorporar justamente en el impulso, en el impulso... Yo lo daré, tú lo daré. Ah, bueno, yo lo daré, entonces. Se van a ver en el impulso de la producción nacional. El primer anuncio aprobado por el presidente de la República tiene que ver con la reducción del encaje legal a un 73%. Repito, esto es una medida que ha adoptado el presidente para un periodo de tiempo muy corto que vamos a ir evaluando y en relación a cómo se vaya desempeñando, obviamente, se va a dar una flexibilización expandida en el tiempo. Importante que esta reducción y flexibilización del encaje va a tener un impacto también en la actividad crediticia. En ese sentido, el presidente también ha tomado la decisión de, bueno, invitarlos a que el 10% de las divisas que ustedes tienen en cuenta de sus depósitos, de sus depositantes, ustedes puedan dar créditos en bolívares indexados a la tasa del valor de la divisa acordado en las mesas de cambio. Eso también representa aproximadamente el equivalente a 74 millones de dólares que van a dar créditos a actividades productivas en el país. Yo creo que son propuestas que fueron presentadas por ustedes y que de alguna manera el presidente pues ha dado impulso a esa propuesta. Otro aspecto muy importante fue creado por la ley de emprendimiento es el fondo de financiamiento al emprendimiento. El presidente ha decidido dar un capital semilla por el monto de 46 millones de bolívares para este fondo. Ese fondo va a permitir no solamente dar financiamiento a los emprendedores sino que se va a constituir en su función de sociedad de garantías. El fondo puede voltearse a la banca tanto pública como privada para expandir el monto de crédito que se le va a dar a los emprendedores y servir de garante de los créditos que se van a dar en la banca. ¿Qué va a permitir esto, presidente? Bueno, va a permitir que sectores que al día de hoy no han podido tener acceso a la actividad bancaria porque tienen vulnerabilidades el Estado también los apoye para la consecución de los créditos. Muy importante. En ese sentido y en esa dirección también hemos reducido requisitos para la apertura de cuentas hasta mil bolívares. Quiere decir que ahorita para aperturar una cuenta hasta mil bolívares solamente va a necesitar su nombre, dirección y teléfono. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando una expansión a la actividad crediticia de este sector tan importante y al mismo tiempo a la población venezolana que históricamente no ha tenido acceso a la banca puede empezar a tener un historial. También un anuncio importante que tiene que ver con valores estamos creando y el presidente le ha dado impulso a un título de valor llamado Valoren donde los emprendedores pueden ir a las casas de bolsa a presentar su proyecto y a través de este proyecto ya debidamente certificado por la Superintendencia Nacional de Valores pueda entonces darse apoyo financiamiento a través de este título de valor a 30, 60, 90 días y un año que puedan tener financiamiento para sus proyectos. Así que yo creo que en su conjunto presidente estamos abarcando una instrucción que usted nos dio tanto al vicepresidente de economía como a mi persona que es democratizar el crédito expandir la actividad crediticia y al sector de la banca que esto va a tener un impulso positivo pero también dar financiamiento a la población venezolana que hasta el día de hoy no habían tenido acceso formal para la banca. bueno, muy bien excelente buen camino se baja el encaje bancario de 85 a 73% para expandir la base crediticia se faculta a los bancos que deseen utilizar un 10% de sus posiciones en divisas para dar créditos también lo cual expande la base crediticia además para impulsar la economía digital se simplifican los requisitos para abrir cuentas con saldo de hasta mil bolívares en toda la banca nacional bueno se crea el fondo nacional del emprendimiento por mandato de la ley recientemente aprobada en la nueva asamblea nacional y se le va a asignar le ha asignado un capital semilla de 46 millones de bolívares para el nuevo fondo nacional de emprendimiento y anuncio la designación de la ingeniera Mariyuri Bargiela como presidenta del fondo nacional de emprendimiento una mujer con una gran capacidad técnica y que estoy seguro va a conectarse con emprendedores y emprendedoras bienvenida ingeniera vamos a darle un aplauso de bienvenida presidenta del fondo nacional de emprendimiento mucho trabajo para apoyar a los emprendedores y emprendedoras en la expansión de la economía de servicios en la expansión del mercado interno importante Venezuela tiene una capacidad de mercado interno que se pierde de vista si no vean la locura de noviembre y diciembre Venezuela tiene 100 años recibiendo un caudal de billete brutal y ese caudal creó un curso es como un río grande que fluye por muchos años ahí está el caudal ¿cómo es que llaman eso? el rastro por donde pasa el río caudal ¿cómo le llaman a ustedes los coroneles? caudal el cauce un tamaño tiene y cuando se medio activan se ocupa otra vez el tamaño del caudal Venezuela tiene unas posibilidades gigantescas de crecimiento tiene el conocimiento tiene la tecnología tiene el aparato industrial tiene la riqueza y tenemos que ir mira armonizando armonizándolo todo para que Venezuela tome el camino del crecimiento sostenido sostenible permanente de la economía real y de una economía post petrolera ¿que el petróleo va a seguir siendo importante? claro que sí si Venezuela tiene las mayores reservas del mundo aunque atentos estamos al acelerado desarrollo de la economía no petrolera de los servicios no dependientes de los hidrocarburos es acelerado más acelerado de lo que se espera o se esperaba mejor dicho la sustitución de los vehículos por vehículos eléctricos y de energías alternativas ya es una realidad acelerada en países como Alemania China Japón etcétera así que a veces de lo malo nos puede llegar lo bueno y toda esta guerra brutal este bombardeo esta agresión contra la industria petrolera nos ha puesto sobre una realidad Venezuela puede ser viable como país Venezuela puede tener una economía poderosa sin depender del petróleo ha sido la gran pregunta de todos los venezolanos y las venezolanas y ha sido la gran pregunta que yo me he hecho como presidente en estos años duros que me ha tocado mira batallar batallar y batallar y la respuesta es si podemos más que el petróleo Venezuela puede recuperar su capacidad integral y diversificada del desarrollo y el que no se lo propone no lo logra nos lo hemos propuesto y lo vamos logrando pelo a pelo diría yo paso a paso poco a poco falta mucho falta mucho pero lo vamos a lograr una economía diversificada que genere riqueza tenemos que ir armonizando un poderoso sector exportador para eso hace falta platica banquero que pongan la plata que ustedes tienen a financiar a financiar al sector exportador que ha reaccionado bien sector exportador y el sector exportador queridos amigos exportadores queridas amigas ustedes tienen que crecer y tienen que pagar sus impuestos claro que le vamos a dar facilidades para que se consoliden pero una economía exportadora que genere riqueza plata para el país el petróleo seguirá jugando un papel importante el petróleo lo seguiremos desarrollando hasta donde dé 2040 2060 2080 no sé hasta donde dará el petróleo los derivados del petróleo bueno seguirán garantizando un poder energético interno del país importante claro que sí ahora tenemos que desarrollar el sector en minería que falta mucho por desarrollarlo venezuela tiene quizás la primera reserva de oro del mundo certificándose por certificar tenemos tremenda riqueza y reserva en diamantes en coltán en torio y pare usted de contar venezuela tiene una riqueza en minas muy grande que debe servir también como palanca de financiamiento como palanca de creación de riqueza para el desarrollo siempre he puesto los ojos en la economía real en la economía que genera empleo en la economía que genera bienes servicios y riqueza en la nueva economía post petroleras porque antes era muy fácil sentarse a esperar que el chorro petrolero creciera y listo no se hacía más nada entra el chorro y todo el mundo mosca para ponerle la mano al chorro todo el mundo pendiente para ponerle la mano al chorro tuvimos ingresos petroleros de 54 mil millones de dólares hasta el 2014 los ingresos petroleros mermaron producto de la persecución de los Estados Unidos contra nuestra riqueza es algo inmoral ustedes lo saben empresarios banqueros es inmoral para provocar un cambio político para imponer un cambio político en un país atacarlo atacarlo en la economía es inmoral porque se debe respetar los cursos políticos de los países en un mundo donde hay derecho internacional donde hay soberanía donde cada país debe tomar su propio camino con su propio método y más en un país como Venezuela que ha hecho 29 elecciones apenas en 22 años un país democrático que dirime sus diferencias con el voto con el voto se le quiso imponer a Venezuela un régimen político dependiente del imperialismo por la vida de la guerra económica y Venezuela se plantó y dijo no así no así no entonces es inmoral que se cierren las corresponsalías las cuentas bancarias de Venezuela en el mundo es inmoral que embarguen secuestren y le cierren las cuentas bancarias de Venezuela en el mundo es inmoral que se utilice el dominio sobre el dólar para perjudicar a un país como Venezuela es inmoral que se utilicen los sistemas financieros y bancarios del mundo para castigar a un país y se lo hemos dicho nosotros tenemos diálogo con todo el mundo todo el que quiera hablar con nosotros es bienvenido nosotros tenemos diálogo con el sector tenedor de la deuda de Venezuela se llama así ¿verdad vicepresidenta? ¿cómo se llama? los tenedores de bonos los llaman tenemos diálogo con ellos y les hemos hecho una propuesta poderosísima para Venezuela honrar sus compromisos internacionales los principales perjudicados por las decisiones de sanciones contra la economía y las finanzas venezolanas fueron los tenedores de bonos que han perdido una millonada una millonada brutal se pierde de vista la otra vez estábamos calculando en miles de millones de dólares que han perdido ellos nosotros tenemos una propuesta para responder por esas obligaciones de Venezuela en el mundo internacional pero el gobierno de Estados Unidos utilizando su posición de dominio sobre el sistema financiero y sobre el dólar lo impide de manera criminal e inmoral lo impide si se levantaran todas las sanciones monetarias financieras y bancarias sobre Venezuela Venezuela respondería a los tenedores de bonos al otro día estamos aquí listos y responderíamos tenemos la propuesta muy sólida muy sólida demasiado sólida la tenemos no sé si ustedes la conocen en una reunión del Consejo de Economía cuéntale en privado la propuesta que hemos hecho y nos guardan el secreto por eso es que yo creo de verdad como dice la canción después de lo que hemos vivido ha sido un milagro todo lo que ha acontecido y está aconteciendo en Venezuela un milagro yo creo en Dios profundamente déjenme decirle banquero no sé si ustedes creen en Dios creen en Dios y oran cuando los domingos nada más todos los días ¿verdad? tiene un amigo que decía no eso es chévere voy los domingos a misa rezo unos cuatro Padre Nuestro y quedo cero kilómetros eso es lo mejor decía un amigo mío mi quita del Estado Miranda decía eso es lo más chévere ¿te acuerdas Silvia? yo voy los domingos me siento una hora a misa rezo cuatro Padre Nuestro y salgo cero kilómetros a pecar otra vez bueno yo creo mucho en Dios y le pido a Dios y repito mucho lo que decía mi mamá en momentos de dificultades por allá cuando éramos niños mi mamá siempre decía Dios proveera Dios proveera Dios proveera yo siempre lo repito y siempre le pido a Dios que nos dé su protección sus bendiciones y le provea prosperidad al pueblo de Venezuela a nuestra patria que lo merece en medio de las dificultades yo creo que Dios nos ha ayudado nos ha ayudado no es super bigote son las fuerzas productivas del país y bueno el sector bancario se ha mantenido bastante estable trabajando por el país y yo quiero darle las gracias a nombre de todo un país que el sector bancario se haya mantenido así aquí está todo el sector bancario del país primero está el presidente del Banco Central de Venezuela economista Calixto Ortega está el presidente del Banco de Venezuela doctor Ramón Maniglia está el presidente del Banco Bicentenario licenciado Simón Serpa está el presidente del Banco del Tesoro ¿dónde está el presidente del Banco del Tesoro? correcto Johan Álvarez la presidenta del Banco Agrícola de Venezuela Gisela Faraco Gisela Faraco Faraco ¿tú eres caraqueña Gisela? ¿tienes algún hermano llamado? ¿algún hermano tiene? ¿cómo se llama? ¿qué edad tiene? tiene su edad ¿y estudió en el Colegio San Pedro? Colegio San Pedro y yo también estudié en el Colegio San Pedro porque Faraco yo era muy peleón y entonces como en cuarto grado nunca me olvido yo le he contado a Silvia en cuarto grado bueno las peleas pues tuvimos una pelea jugando fútbol y le dije te espero en la salida a Faraco ¿cómo se llama José Luis? José Luis Faraco y le dicen Pepe bueno entonces te espero en la salida y cuando a mí se me olvidó cuando iba saliendo del colegio cuando veo a Faraco al frente así aquí estoy pues Faraco era más pequeño que yo y esto es pan comido y ahí en un edificio llamado Maurica nos pusimos dale pues vente vente cuando el hombre viene pim pum pa pa el piso yo y se me lanza encima y nos agarramos y le damos una vuelta y blan pum y nos empezamos a dar yo estaba cansado yo le miraba la cara a mis amigos como que se para no vale nadie se metía y mis mejores amigos decían que nadie se meta y yo ya no aguantaba la pelea yo era muy peleón esa anécdota siempre me la contó y me buscó a mí que yo tenía botas ortopédicas para que lo defendiera pero yo no había ido de ese lugar te das cuenta Silvia yo siempre le cuento a mi familia esa y a los nietos y a las nietas siempre le cuento porque es que nunca se me olvidó Farako y fue una pelea tremenda al final quedamos los dos nocavos desmayados y nadie nos separaba y yo le miraba a la cara a mis mejores amigos a Sergio a Paco a Víctor y no nos separaban oye vale dale saludo a tu hermano como no se lo daré presidente me gustaría verlo pero no para pelear sino para saludarlo muy bien se lo daré oye increíble porque es un apellido que de verdad yo nunca lo había visto por eso se me ocurrió preguntarle Gisela Farako presidenta del Banco Agrícola de Venezuela y que democratizar los créditos al sector agroindustrial pequeñito pequeño regular medio a los productores bueno es que meterle una platica señora vicepresidenta al Banco Agrícola meterle su platica también bueno igualmente el general de división José Vicente Ramírez presidente del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Banfán está entre nosotros el señor Héctor Obregón presidente del BANDES está el economista Guillermo Laro Glara perdón presidente de Bancoes el encargado de la exportación hay que meterle una platica a Bancoes también y que la banca privada nos ayude de la banca privada está señor José Grasso Vecchio presidente de BANESCO bienvenido el señor Nelson Acosta presidente del Banco Mercantil bienvenido yo tenía mi cuenta de el metro ¿te acuerdas Silvia? cuando yo traje Metrobús en el Banco Mercantil creo que todavía la tengo hay que chequearla está el presidente del Banco Provincial Agustín Antón Burgos bienvenido está el presidente del Banco Fondo Común Luis Eduardo Pérez pocas mujeres entre los presidentes ¿vale? machismo está Carmelio de Gracia presidente de Banca Amiga bienvenido presidente de la Junta Directiva del Banco Plaza Erick Boscan Arrieta Diego Ricol presidente de Banplus el presidente del Banco Occidental de Descuentos Víctor Vargas el presidente del Banco 100% Banco se llama así el Banco 100% excelente Luis Alberto Rodríguez el presidente del Banco del Sur Van de Sur César Navarrete Río Bueno el presidente del Banco Sofitaza Ramón Molina Durán bienvenido el presidente del Banco Activo compañía anónima Alberto de Armas bienvenido el presidente del Banco Caroní Aristide de Maza tirado mi saludo está igualito vale como que los años no pasan bueno mi saludo el presidente del Banco Internacional del Desarrollo Banca Universal Seyed Reza Samabey de donde viene su apellido Reza Irán hermana la presidenta por fin una presidenta del Banco Exterior María López Salgado bienvenida el presidente del Banco Bancrecer Randolfo Díaz Muñoz bienvenido el presidente del Banco de la Gente Ban Gente Pedro Rojas el presidente de mi banco Banco Microfinanciero Ricardo Cuarto como un rey Ricardo Cuarto Montilla y el presidente de Bancaribe Juan Carlos Dao saludos a todos si faltó alguno los saludo también bueno yo quisiera escuchar las opiniones reflexiones del presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela don José María Nogueroles siempre bienvenido muchas gracias señor presidente la verdad que hemos estado trabajando en la Asociación Bancaria para explicar lo que es el sistema bancario nacional pero después de sus palabras ya no necesitamos decir nada o sea que lo único que querría aprovechar es para agradecer las reuniones que su equipo económico ha tenido con el sector financiero privado y público ya que el intercambio de ideas la conversación clara y precisa permite que tomemos decisiones y que vayamos en el buen sentido para el desarrollo del país el sector privado nacional está interesado en lo que usted ha dicho en que se en práctica que podamos ayudar al desarrollo de los emprendedores de la economía primaria de todas las economías en definitiva y todo el discurso que yo he aprobado señor presidente no hace falta que lo diga usted lo dijo muchas gracias gracias noguerole muchas gracias igualmente me gustaría escuchar a Pedro Rojas presidente de los banqueros más jóvenes que me dice Pedro buenas tardes presidente yo quisiera pedirle autorización yo escribí unas pequeñas notas que le voy a voy a leerle a la audiencia adelante gracias presidente excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela doctora Cilia Flores primera dama de la república doctora Delcy Rodríguez vicepresidenta ejecutiva de la república de ministra de finanzas licenciado Tarek Leysami vicepresidente de economía señor presidente del banco central de Venezuela señor superintendente de banco superintendente de valores señores ministros y ministras integrantes del gabinete económico invitados especiales presidente de la asociación bancaria compañeros y compañeras representantes de la banca pública y privada amigos todos es una responsabilidad muy grande dirigirme a ustedes en esta oportunidad con ocasión de revisar y apoyar la actuación de la banca nacional en la reactivación y el plan del renacer y revolucionar nuestra economía para impulsar el motor bancario agradecido y honrado estoy como venezolano responsable al frente de una institución bancaria que apoya el microcrédito y apoya a los emprendedores y cuya función general es la de apoyar el crecimiento y desarrollo continuado y sostenible de la nación así como aportar propuestas planes y soluciones que contribuyan al fortalecimiento de los sectores sociales de la manera más justa y equitativa influyendo de manera positiva en los ámbitos de la vida nacional comentaba hace un par de días en una reunión muy importante con la señora vicepresidenta y su equipo técnico que nuestro país viene cambiando de forma muy importante presidente y de una forma muy positiva en los últimos tiempos aunque algunos todavía no lo vean o peor aún no lo quieran ver y a pesar de ello y lo duro que ha sido todo el transitar se han generado nuevas oportunidades se ha estabilizado el país se ha controlado la preinflación se ha estabilizado el tipo de cambio se ha retomado la senda del crecimiento económico todo esto por luego de sufrir los embates de una terrible pandemia que paralizó prácticamente al planeta y a su estructura productiva desmontando mitos y desmostrándonos los frágiles que todos podemos ser en algún momento de nuestras vidas además de unas sanciones que ya usted las ha mencionado unas sanciones que son injustas y absolutamente desproporcionadas y que nuestro pueblo que nos obligan a representar y a volver a repensar la forma de trabajar y relacionarnos entre sí a lo interno y a lo externo del país explorando nuevos mercados que ya usted también lo mencionó y fortaleciendo alianzas con nuevos actores en fin abriéndonos a nuevas oportunidades hemos echado mano a la inventiva a ese espíritu indomable de trabajo y compromiso que tenemos los venezolanos con permiso presidente aquí está el tapa de boca gracias ese espíritu indomable y de trabajo que tenemos los venezolanos a la tecnología y sus avances nos hemos vuelto más intuitivos profundos y agudos enfocados más en la búsqueda de las soluciones que engancharnos en los problemas que ya todos conocemos hemos vuelto a soñar y a tomar conciencia del valor real del trabajo en equipo y lo más importante nos hemos dado cuenta del sentido de nación como nuestra mayor fortaleza los resultados ya están allí ya se perciben es verdad que todavía quedan muchas cosas por hacer porque lamentablemente las desigualdades y sus brechas en el mundo aún existen todavía y hay que trabajar muy duro para acortarlas el país es de todos a que hacemos vida y nos proyectamos como una sociedad coherente por eso el apostar en contra y desear que a veces las cosas salgan mal es un sinsentido estamos en un muy buen momento tenemos el viento a favor y hay que saberlo aprovechar el pasado hay que dejarlo atrás y aprender de él en cuanto nos ayude a forjar un mejor presente es el momento de igualdad de oportunidades pero de igualdad de condiciones también y estamos llamados a hacerlo en la banca debemos estar para servir y atender a nuestros clientes ya que no debemos olvidar que somos guardianes y administradores del ahorro público eso es decir hay una gran responsabilidad el dinero que nos depositan en los bancos es de la gente y la gente confía en nosotros para que se lo administremos ahí es donde está nuestro mayor reto nuestro trabajo es saber dirigir y optimizar de la mejor manera posible los recursos que administramos de acuerdo a principios morales y éticos de una sana administración que sea prudente pero a la vez proactiva que sea ágil e inclusiva y no burocrática que sea eficiente y busque la excelencia en la prestación del servicio y en la satisfacción de nuestro pueblo que sirva para fortalecer el trabajo de la banca señor presidente con su permiso le propongo que sigamos apoyando y profundizando los cambios tecnológicos la legislación novedosa que en esta materia nos ayuda a avanzar apoyemos la digitalización de los servicios y la simplificación de los trámites administrativos pensemos en desarrollar y consolidar desde el nanocrédito el microcrédito el crédito al emprendedor a la pequeña y mediana empresa hasta los créditos a las corporaciones porque aquí sin excepción cabemos todos mejoremos las plataformas digitales de medios de cobro y pago preparemos más a nuestros empleados y colaboradores y cuidemoslo porque es un recurso muy importante ampliemos la oferta digital interconectemos a todos los usuarios y usuarias del sistema financiero y acerquemos a la gente a una banca más moderna no veamos siempre los problemas veamos allí una oportunidad de mejorar y sobre todo hablemos el mismo idioma orientemos al solicitante de dinero para que puedan saber en qué van a gastar y dónde lo van a invertir que los acompañemos en sus logros presidente y muy importante que apoyemos la producción nacional en todos sus ámbitos agrícola pecuaria pesquera usted lo mencionaba sector turismo automotriz el de consumo muy importante que está creciendo día a día el de la construcción como un motor importante para la generación de empleo allí debe estar la banca pública y privada trabajando en equipo y por qué no en una sana competencia donde existan existan productos y servicios que beneficien a todos y que como ejecutores de la política económica y bancaria podamos realmente apoyar una intermediación financiera de los préstamos y hacerle seguimiento a los mismos no es sólo dar el dinero presidente es ayudar a nuestra gente a que sea más productiva responsable y eficiente para que sea más independiente las iniciativas de protección y fortalecimiento de nuestra moneda nacional y oficial que es el Bolívar apuntan a su pronta total digitalización apoyadas en las leyes de fomento y desarrollo de una nueva economía al servicio de la gente a la producción a la manufactura emprendimiento en todos los sectores fomento a las exportaciones estabilidad jurídica y paz social estímulo para las inversiones extranjeras creación de empresas fintech digitalización de la economía con una banca tecnificada sólida y comprometida con avances sin olvidar los principios de la responsabilidad social deben ser nuestro norte el mundo cambió y con él nuestra querida Venezuela hoy está más vigente que nunca el principio de responsabilidad compartida no sólo es responsabilidad al Estado a través del Gobierno Nacional quien debe aportar plantear y solucionar todos los problemas que nos aquejan es también responsabilidad del sector privado la sociedad organizada las academias y el ciudadano de a pie todos en su conjunto somos responsables de lo que pase o deje de pasar debemos caminar juntos en pro de la consolidación de un país productivo y el desarrollo que queremos y ahí la banca tiene una importancia vital ánimo hay que creer en nuestra Venezuela y ella nos está dando todas las razones para seguir adelante aprovechemos esta nueva oportunidad para consolidar nuestra patria como un referente y punta de lanza en la región con los cambios tecnológicos y humanos que estamos en plena capacidad de hacer simplifiquemos la vida de la gente creamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades y debemos hacer que la economía esté al desarrollo de nuestro país como un todo concluyo señor presidente con una frase que desde hace mucho tiempo la escuché en mi casa de mi padre y la repito diariamente a mi familia y equipo y que estoy convencido que marca la diferencia en la vida y es hay que hacer que las cosas sucedan buenas tardes y muchas gracias está muy bien esa filosofía hay que hacer que las cosas sucedan estoy totalmente de acuerdo el mundo ha cambiado aceleradamente yo hablo de una nueva época por eso es .net suena chévere ¿verdad? 3r.net resistir como hemos resistido habría una forma tipo charro de decirlo resistir como machos y como machas resistir todo lo que nos ha tocado resistir duro férreamente segundo ir a un renacimiento de los buenos venezolanos de lo afirmativo venezolano ir a un revolucionar a un cambiar de todo de muchas cosas que hay que cambiar hay una nueva época en el mundo y en Venezuela también una nueva época de transición a otra sociedad a una nueva sociedad y la responsabilidad es compartida como dice el presidente de Banjén Banjente Pedro Rojas en sus extraordinarias palabras todos somos responsables de defender a Venezuela de cuidar a Venezuela yo estoy hablando últimamente de eso porque me parece clave cuidar nuestro país cuidarnos entre todos querernos entre todos más allá de las diferencias que puede haber políticas ideológicas personales a veces más allá de las diferencias bien hablar de Venezuela cuidar a Venezuela que es la tierra nuestra y yo sé que muchos de los venezolanos que me están escuchando a esta hora en Lima en Chile en Ecuador en Colombia que me escuchan bastante porque aquí queda registrado en las redes sociales todo todo queda registrado cuántos miles nos ven y nos escuchan en el exterior y es impresionante se los digo la cantidad de venezolanos que nos ven y nos escuchan en el exterior por todas las vías por streaming por Facebook por Youtube por Instagram por las páginas web de BTV etc y es impresionante como en el dolor que ellos viven allá en el exterior aquellos venezolanos y venezolanas que tomaron el camino de buscar una mejor oportunidad económica en el exterior y en lo fundamental 99% no le ha ido bien porque hay mucha discriminación mucha xenofobia que se ha sembrado contra Venezuela y los atacan como el ataque que ha habido en Chile recientemente otra vez en el mismo campamento los atacan con odio con desprecio con xenofobia con fascismo y ellos han descubierto en su dolor en su soledad que su corazón vibra por Venezuela aman a Venezuela más de lo que jamás se imaginaban cuando vivían aquí y no pueden ver la bandera de Venezuela porque lloran el himno nacional y lloran la canción famosa de Venezuela y lloran y aman a Venezuela y defienden ahora en Venezuela desde donde están son venezolanos y venezolanas que tienen las puertas abiertas de nuestro país para regresar y desarrollarse aquí en paz sin discriminación al lado de sus familias y en su tierra para eso es el plan vuelta a la patria que va a tener una nueva fase les anuncio para los meses de marzo en adelante vamos a tener una nueva fase del plan vuelta a la patria vamos a triplicar el número de vuelos que vamos a hacer para traer a los venezolanos que ya están inscritos en el plan de vuelta a la patria a vivir a estudiar y a trabajar en su tierra sin xenofobia sin discriminación sin maltrato ya se están regresando muchos por su propia cuenta y bueno yo he hecho un plan especial para traérmelos también a partir de marzo ¿verdad Silvia? un plan especial del plan vuelta a la patria valga la reflexión Pedro por el amor que debemos tener por Venezuela el amor y cuidar a nuestro país nadie sabe lo que tiene hasta que se va para el exterior y en Bogotá Medellín Cali Quito Lima Santiago se dan cuenta de lo que es el venezolano la venezolana de lo bueno y bonito que somos somos bonitos como pueblo somos cálidos Venezuela es un país receptor de migración nunca ha habido xenofobia ni contra los migrantes colombianos seis millones que viven aquí ni contra los migrantes ecuatorianos seiscientos mil que viven aquí ni contra los migrantes peruanos seiscientos mil viven aquí ni contra los portugueses quinientos mil ni contra los italianos quinientos mil más ni contra los árabes un millón ni contra los italianos trescientos mil aquí hay árabes italianos portugueses españoles para tirar para el cielo como arroz españoles por todos lados y siguen llegando algún secreto hay aquí que se viene la tierra del dorado será que creen colombianos ecuatorianos peruanos y de Europa del mundo árabe y nunca ha habido xenofobia nunca ha habido maltrato odio contra nadie bienvenido brazos abiertos y si le abrimos los brazos a los migrantes que vienen de otros países bueno que no queda para nuestros hermanos y hermanas brazos abiertos cielos abiertos tierras abiertas para los venezolanos y venezolanas que se vengan acá dejen de sufrir por allá vénganse para acá nadie sabe lo que tiene hasta que viaja migrante al exterior vénganse pues que la vivimos dura bueno pero juntos vamos saliendo adelante y los años que vienen serán mejores para todos y para todas me gustaron mucho las palabras tomé nota de varias cosas estoy de acuerdo totalmente con los cambios tecnológicos con la economía 100% digital con el Bolívar 100% digital de acuerdo plenamente de acuerdo y crear las plataformas tecnológicas para que funcionen funcionen lo mejor posible estamos haciendo algunas inversiones para instalar el 4G definitivamente en todo el país ¿verdad? este año vamos a avanzar mucho en 4G no me gusta hacer anuncios porque bueno hay tanto sabotaje de los servicios públicos que uno hace estos anuncios y inmediatamente vienen los enemigos de Venezuela a sabotear las antenas a sabotear los sistemas de interconexión ustedes lo saben es así no estamos solos en el RIM hay una cantidad de saboteadores apostando al mal de Venezuela pero los vamos a seguir venciendo bueno yo quisiera que el presidente del banco de Venezuela el licenciado Ramón Maniglia Román Román o Ramón Román presidente Román Maniglia le diera también algunas reflexiones de la acción que desde el banco de Venezuela como banco público bueno están adelantando para el vivir viviendo de todos los venezolanos adelante así es presidente buenas tardes buenas tardes vicepresidencia vicepresidente buenas tardes desde el banco de Venezuela presidente este va a ser el año bandera de los emprendedores indudablemente vamos con todo el apoyo a esa nueva economía a esa nueva crecimiento económico que usted siempre dice que es que no dependamos de la actividad petrolera aquí tenemos unos emprendedores presidentes que creen en Venezuela e invirtieron aquí en Venezuela y están soñando por la nueva Venezuela por el nuevo la prosperidad económica de Venezuela esos nuevos emprendedores que invierten esos nuevos emprendedores que el banco de Venezuela los va a ayudar a que esos sueños se conviertan en realidad porque para banca pública toda la banca pública y toda la banca privada también estamos unidos en un mismo norte un mismo objetivo que es el impulso económico de Venezuela no nos nadie ni nada nos va a sacar de ese camino hablo por la banca pública y banca privada que estamos haciendo un gran esfuerzo y con estas medidas creo que vamos a a empezar este nuevo camino del 2022 impulsando ese desarrollo económico esos nuevos proyectos esas nuevas ideas y el renacer económico de Venezuela empezó en enero del 2021 sigue en enero del 2022 y llegará siempre orgánicamente como usted siempre lo ha dicho y se mantenga en el tiempo presidente del banco de Venezuela emprendedor pymes grandes empresarios todo el sector el banco de Venezuela es de todo y todos están para el banco de Venezuela gracias presidente excelente gracias román maniglia gracias presidente del banco de Venezuela bueno buena jornada excelente jornada yo quisiera que el vicepresidente de economía que está tan calladito ahí en esa esquina le diera algunas reflexiones sobre el impulso de la democratización del crédito y mantener el pulso permanente sobre el desarrollo económico en este año 2022 hoy dos dos 2022 dos de febrero del 2022 donde se alinean todos los astros para noticias auspiciosas sobre todo porque ayer arrancó el año del tigre de agua y yo soy tigre de agua nací en el año 1962 me enteré porque serpa me escribió mire usted nació en el año 1962 el año del tigre de agua así que este es mi año el año del tigre maduro adelante por favor bueno buenas noches a todos gracias presidente querida hermana vicepresidenta ejecutiva ministra del poder popular para finanzas queridos presidentes de los bancos públicos privados superintendentes presidente del banco central de venezuela primera combatiente saludos a todos bueno presidente este es un impulso fundamental no hay crecimiento económico sin el concurso de todos los actores que hacen vida en un país y el sector bancario hablo en términos generales es fundamental para ese crecimiento el acompañamiento a todos los sectores de la economía real a las fuerzas productivas de un país depende mucho del apalancamiento y el financiamiento de ustedes y este acto también se enmarca dentro del primer año de crecimiento real producto del gran esfuerzo también aquí hay que recordar presidente en agosto del dos mil dieciocho el inicio de la propuesta y del plan que anunció usted de recuperación crecimiento y apuntalar hacia la prosperidad fueron diez vértices fundamentales y un plan y una guía que nos permite colocarnos hoy en una situación de ventaja favorable y yo quisiera aportar presidente como reflexión que Venezuela hoy día ha demostrado ya lo ha dicho Pedro en su extraordinaria intervención el presidente de la asociación bancaria usted nosotros hemos demostrado que somos un pueblo capaz de superar cualquier adversidad hoy podemos decir que este crecimiento es un crecimiento soberano hemos roto las cadenas de la dependencia hemos roto las cadenas de los de las condicionantes forañas o de los condicionantes foraños hoy Venezuela tiene capacidades propias en todos los campos el ejemplo más claro la industria energética nosotros sufrimos el golpe más cruel criminal que pueda sufrir industria alguna producto de estas sanciones inmorales criminales y es con las empresas venezolanas tecnología venezolana y la clase trabajadora heroica clase trabajadora de la industria petrolera hemos logrado recuperar y estamos ya en una senda de crecimiento productivo del sector energético creo que son ejemplos son ejemplos concretos concretos y hay que hacer un reconocimiento a ustedes a todos los sectores o al sector bancario nacional sé que cuando comenzamos el programa de recuperación crecimiento y prosperidad hubo muchos debates duros debates muy duros presidente y lo que le pedimos a ustedes era confiar en nosotros confiar en el gobierno bolivariano confiar en el liderazgo del presidente y hoy le hemos honrado a ustedes la palabra y aquí estamos todos ahora en un nuevo comienzo económico post rentista con una economía diversificada rumbo al 2030 para tener una patria de pie con sus motores 100% productivos gracias presidente excelente bueno Tarek no se te olvide un compromiso que tienes dos millones de barriles de petróleo de producción este año dos milloncitos una platica esa platica ¿cómo es? ni le sobra a nadie ¿verdad? ¿cómo es que decían cuando vendían lapicitos en las camioneticas? ni enriquece ni en pobreza pero ayuda pero ayuda se dan cuenta el petróleo entonces es una palanca que está ahí pero no debe ser el centro cualquiera podría en los años anteriores decir pero usted está loco ¿vale? ¿cómo no va a ser el centro? nosotros lo único que producimos es petróleo no aquí podemos producir de todo de todo y tenemos que seguir por esa senda de construcción de una nueva economía que cuesta trabajo que faltan muchas cosas por crear que hace falta armonizar cada vez más las políticas públicas que hace falta que todos rememos en la misma dirección desde la trinchera económica en que esté usted allí en un emprendimiento pequeño en un emprendimiento grande en una empresa de gran calado en la industria petrolera en la industria petroquímica en toda la industria nacional bueno lo haremos iremos remando paso a paso paso a paso con la experiencia el conocimiento y las capacidades acumuladas en estos años hace 23 años un día como hoy 2 de febrero 1999 fue la primera vez que yo entré a este salón nunca antes en mi vida había entrado a Miraflores entré con el pueblo se abrieron las compuertas del pueblo de Miraflores y entraron cientos de personas que venían marchando desde el hemiciclo del congreso nacional para entonces donde se había juramentado ese 2 de febrero de 1992 el comandante Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la república de Venezuela se abría un tiempo histórico allí estábamos nosotros siempre al lado del comandante Chávez ahí estamos viendo algunas imágenes entrando al hemiciclo hace 23 años Silita tú estabas ahí al lado yo era jefe de la fracción parlamentaria del movimiento quinta república Naguara el siglo pasado muchos de los que nos ven no habían nacido y otros eran unos chiquitines ahí llegó el comandante Chávez me quitaron la imagen vale ahí está saludando mira Tarek ahí sube se despide de nosotros era la comisión protocolar esa comisión estaba formada por mi persona como jefe del movimiento quinta república por Henry Ramos Alud secretario general de acción democrática y jefe de la fracción parlamentaria de Ramos Alud ahí yo conocí a Ramos Alud comandante Chávez se juramentó 23 años tenemos el conocimiento la experiencia el camino andado nadie nos quita lo bailado tenemos el proyecto de país tenemos la voluntad máxima tenemos la honestidad y el amor por Venezuela para echar a andar a este país para construir nuevas sendas económicas para en esta tercera década del siglo XXI ver ser testigos del despegue económico de una economía potencia que va a maravillar al mundo y a América Latina y le va a entregar la riqueza suficiente a Venezuela para poder seguir construyendo el estado de bienestar social el socialismo cristiano y humanista que nuestro país merece la igualdad social construirla construirla 23 años de esa senda desde este salón donde hace 23 años el comandante Hugo Chávez firmó su primer decreto juramentó a su consejo de ministro recordando tantas batallas dadas junto a ese gigante nos despedimos de ustedes y le decimos a todos los sectores económicos Venezuela si se puede les voy a regalar este video de recuerdo y de memoria y de homenaje a los 23 años de la juramentación del comandante Hugo Chávez para ustedes niños y niñas para ustedes jóvenes recordar es vivir muchas gracias pues buenas noches a todos muchas gracias a ustedes invitados buenas noches a todas gracias adelante video juro delante de Dios juro delante de la patria juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos lo juro yo llamo a los venezolanos a luchar todos para que tengamos patria y desde hoy nuestra acción orientada hacia la transición transformadora nosotros tenemos que darle cause a un movimiento que corre por toda Venezuela eso no tiene otro nombre que una revolución viene así culmina esta jornada de actividad presidencial en el marco de este trabajo con una reunión y el impulso al sector bancario nacional importantes aportes hizo el jefe de estado entre ellos planteó la necesidad de expandir los planes de créditos a sectores productivos incluyendo tanto al sector productivo nacional privado como al público y designó a la doctora Marjuli Barriela como presidenta del fondo nacional de emprendimiento y esto es un trabajo importante en beneficio de una población que hoy en día en Venezuela ha abarcado un importante trabajo en términos de proyectos a futuro y así precisamente lo ha dejado claro el jefe de estado Nicolás Maduro jornada de esta informativa que nosotros por supuesto los invitamos a mantenerse en sintonía y será ampliada en nuestras próximas emisiones